La idea de la informática a continuación vamos a reconocer nuestro módulo. Tenemos la competencia general de optimizar el tratamiento de la información mediante el procesamiento automático utilizando lenguaje de programación, base de datos, herramientas ofimáticas, redes informáticas, herramientas web, sistemas operativos y soporte técnico, proponiendo soluciones creativas e innovadoras que respondan a los requerimientos de los usuarios aplicando procedimientos y metodologías de informática vigentes. En aplicaciones ofimáticas tenemos Word, que es un programa que nos ayuda a crear documentos con calidad profesional. Excel, que es una herramienta que nos ayuda a realizar cálculos matemáticos de grandes y sencillas cantidades. PowerPoint, Kappa, que es un editor de imágenes, correo electrónico que nos permite enviar y recibir mensajes mediante RedPine. También tenemos Windows, Linux, archivos y directorios, sistemas de red, LAN, MAN y WAN. Encontré el algoritmo que nos permite realizar problemas como nuestras actividades diarias de lavarnos las manos, cepillarnos los dientes. También tenemos el lenguaje de programación, la programación orientada a objetos. También encontramos bases de datos, Axel, MISQL, electricidad básica, circuito eléctrico, arquitectura de la PCS, soporte técnico, también encontramos mantenimientos productivos que nos ayudan a disminuir las fallas y mantenimientos productivos. Tenemos el blogger, el HTRN, el herramientas multimedia. Tenemos las ediciones de imágenes, sitios web, redes sociales como Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram. En especialidad informática diseñamos un juego que nos... que se trata de las pelotas se caen y se trata de atrapar aquí en la cesta que nos dan los puntos. Tenemos que obtener los puntos máximos.